saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation y bueno, como dice el título aquí, resurge tras 55 años bueno, como sabemos el emblemático automóvil deportivo del Agente 007 cuyo nombre real es James Bond, está de vuelta como parte de una fabricación muy exclusiva del cual les voy a hablar a continuación bueno, para rendir homenaje al centenario del carrocero italiano Zagato, Aston Martin ha creado una colección muy especial llamada DBZ Century Correction y destinada a sus mejores clientes, bueno, a sus clientes más selectos pero ahora estos van a tener acceso a algo todavía mucho mejor y es el auténtico Aston Martin DB5 Continuation o como es lo mismo, el emblemático automóvil de James Bond en Goldfinger y precisamente estrenar, bueno bueno, es un vehículo del cual solamente hubieron 900 existencias entre los años 1963 y 1965 y ahora se van a sumar otras 25 unidades adicionales cada una de ellas se va a producir en la planta de Newport Pechnell precisamente en el condado británico de Buckinghamshire y bueno, bajo el nombre de Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation y de hecho lo que se está viendo son las imágenes de la primera de estos ejemplares que salieron de la fábrica después de unas 4500 horas de meticulosa producción bueno, para la realización del proyecto esta compañía británica llegó a un acuerdo de colaboración con los productos de la película del famoso agente 007 James Bond porque este automóvil se hizo famoso por su presencia en la película llamada Goldfinger estrenada en el año 1964 bueno, como sabemos el famoso agente 007 manejó un DB5 que contaba con una serie que contaba con una serie de dispositivos propios de uno de los mejores bueno, propios de uno de los mejores automóviles espías del mundo bueno, de manera que la compañía Aston Martin decidió recrear la mayoría de ellos con estas unidades que bueno, que como yo ya dije son todas de fabricación limitada bueno, por ello no es de extrañar que bueno, el equipo encargado de resucitar a este famoso super deportivo inglés tarde alrededor de 4500 horas en realizar todo el trabajo que se requiere cuyo precio no está al alcance de cualquier persona porque piden por cada una de estas existencias nada menos que unos 3 millones de euros sin incluir impuestos bueno, todas las unidades todas las unidades están pintadas con un color gris llamado Silver Bark similar al modelo original y cuenta y bueno, y cuenta con unos paneles de la carrocería fabricados con aluminio unidos a un chasis de acero debajo del capó bueno, se encuentra un bloque un bloque que posee 6 cilindros en línea y es de aspiración normal y bueno y además posee 4 litros como cilindrada bueno, y además además aparte de eso posee una potencia posee una potencia de 900 caballos de fuerza bueno, además este mismo profulsor está conectado con una caja con una caja de transmisión manual de 5 marchas fabricadas por la marca ZF que envía que envía toda la energía a las ruedas a las a las ruedas posteriores y se ayuda de un diferencial autoblocante mecánico bueno bueno, las entregas del DB5 Goldfinger Continuation ya ya comenzaron y bueno y van a continuar durante la segunda mitad de este presente año bueno, cuando sus afortunados dueños reciban a su preciado ejemplar tienen que tener en cuenta que en todos estos en todos todos estos automóviles incluyen los siguientes artilugios que se inspiran en el modelo original que son estos un sistema de humo trasero sistema de expulsión de aceite simulado matrícula bueno, matrículas giratorias en la parte delantera y la trasera y son placas triples bueno también tendrá ametralladoras ametralladoras frontales simuladas un escudo trasero un escudo trasero a prueba de balas que más un cortador de neumáticos que va a ser simulado un panel de techo un panel un panel de techo del asiento del pasajero extraíble eso es eso es opcional bueno un mapa rastreador de pantalla de radar simulado un teléfono en la puerta un teléfono en la puerta del chofer bueno un reposabrazo montado en la consola central bueno también tendrá armas ocultas debajo del asiento y también una bandeja de almacenamiento y también tendrá un control remoto para para activar los los elementos bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao